Yo soy Alfa y Omega, soy principio y fin. Por eso consigo todo lo que me propongo. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre transmito estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Sí, desde el centro de Manhattan transmito estos momentos que espero estén llenos de amor, llenos de aprendizaje, llenos de sabiduría y llenos de esa confraternidad de esa cosa linda entre humanos que trato de desarrollar aquí. Así es que sin más, espero te hayas preparado un té. Espero te hayas acomodado ricamente porque el momento de la recurrencia comenzó y vamos a conversar sobre diversos temas. Quiero que sepas que he estado desaparecido por dos días porque he estado estresado, he estado vacío en las diligencias para renovar toda mi documentación después del robo. No creas que eso se terminó, estoy en medio de eso y la verdad es que lidiar con esas oficinas y todos esos datos es realmente estresante. Pero ni modo, ahí voy resolviendo el asunto y en algún momento veremos la luz del túnel, habremos salido de todo eso. Así es que con esto te digo, cuida tu documentación. Creo que el mejor consejo que me dieron fue que cuando tenga toda mi documentación nuevamente, le haga fotocopias, ponga las fotocopias en la cartera y deje todo lo esencial en el hogar. Porque la verdad es que perder en estos tiempos que hay tantas situaciones extrañas y difíciles con emigrantes, etc. Perder la documentación es algo, podría calcularlo como que tenebroso. Pero bueno, confío en que tú y tú y tú, que ya eran seguidoras mías, me regalen una oración y una fuerza de energía que voy a necesitar o estoy necesitando para seguir adelante con esto. Por lo demás, tú sabes que mi vida es una recurrencia y siempre digo que ocurre todo lo que tiene que ocurrir y que por tanto la cuestión es, mira, aprendizaje, abrirnos a ver por qué vamos evolucionando en ese sentido, por qué suceden las cosas que suceden y nada, a seguir caminando en la vida. Dicho esto, ¿qué te parece? Cuéntame un poco sobre ti. Quiero saber si llegaste nuevo, nueva o ya eras mi seguidor, mi seguidora. Por lo pronto, vamos a disfrutar del té y de una rica conversación. Pero claro, ¿por qué tú crees que comencé con eso de soy alfa y omega, soy principio y fin y logro todo lo que me propongo? ¿Por qué crees que comencé con eso? Porque eso es una especie de talismán vocal. Esas palabras tienen una fuerza, apréndetelas y úsalas cuando estés en medio de resolver cosas importantes. Usa esa frase, dila en voz alta para que todo se impregne de tu idea y verás que eso te ayuda a resolver consistentemente las cosas. Ven acá, tú no has escuchado de esa gente que te dicen ¡Ay, cuando acabe de decorar el apartamento me voy a sentir muy feliz! O que te dicen ¡Ay, estoy esperando que llegue el viernes para de verdad ponerme contento y ser feliz! ¿No has escuchado esas propuestas de felicidad en un futuro cercano? Óyeme, eso es un gravísimo error y hoy estoy aquí para decírtelo. No acostumbres a tu espíritu y a tu mente física a que la felicidad que vas a experimentar está siempre allá adelante. No, enseña tu esquema mental nuevo, enséñate a que la felicidad está ya ahí cuando pensaste en la meta que querías lograr o la idea que querías llevar a cabo. Ya ahí estaba la felicidad. No digas ¿Qué feliz voy a ser cuando el apartamento esté decorado? No, qué feliz soy decorando mi apartamento, haciendo realidad lo que yo quería ver. Esa es la acción vital. Cuando llegue el viernes ¡Ay, qué contento voy a estar! No, estoy contento ya porque estoy preparando cada instante de vida para el viernes aflorar. Te das cuenta, hay que cambiar los sistemas mentales, los esquemas, siempre te lo digo. Y sé que eso ofende a nuestro ego, pero es una realidad. Nosotros, y me imagino, digo nosotros porque me imagino que tú, que ves mi canal, vamos más o menos ahí. No pienso que van a haber teenagers al otro lado. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a cambiar esquemas que venían de que mi abuelita siempre decía, mi mamá decía, a mí no me gustan para nada esas frases. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese mi abuelita decía, estás dando por seguro algo que a lo mejor era un error de tu abuelita. Así es que más bien, enfrenta la vida actual tuya tú y haz las experiencias nuevas dependiendo del ser humano que eres, del espíritu que eres y de lo que vas viviendo. Así, la felicidad mía nunca está en mañana voy a ser feliz y ahora qué, ahora soy un ser oscuro. No, no, mi felicidad está constante conmigo. Y siempre que empiezo a elaborar en mi mente un plan de algo que quiero realizar, que obviamente tiene que ser algo agradable, ya a partir de ese momento estoy muy feliz, lo experimento, porque estoy feliz preparando, haciendo el plan. No estoy amargado oscuro preparando un plan para ser feliz mañana, ven acá y si de aquí a mañana, que es cuando tú pensabas ser feliz, ocurre algo negativo que puede ocurrir y ese mañana no va a ser feliz como tú esperabas. No, la felicidad está en el momento presente. ¿Qué crees tú de ello? Por favor, regálame un like, que eso se va a tornar en felicidad para mí también y déjame ahí abajo tu comentario. ¿Qué opinas sobre lo que estoy diciéndote? ¿Tu felicidad está en el presente o siempre la estás posponiendo para eventos que llegan en el futuro? Si estás en eso, estás mal, corazón de melón. Óyeme, mucho hemos escuchado sobre eso de que llora, saca el dolor porque si no se te convierte en enfermedad, sácate la rabia. Hemos escuchado mucho sobre eso y hay algo de interesante en ello, aunque hay que hacerle una pequeña transformación. Fíjate que quedarse con el dolor, con la frustración de lo que sea, así sea de lo más mínimo, en el interior y tratar de, en silencio, trabajarlo, no lo estás trabajando. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo? Que cada una de las células de tu cuerpo está absorbiendo tu vibración emocional y mental en diferente manera. Algunas de esas células van a recibir tu vibración negativa. Si es negativo o triste lo que te está ocurriendo y tú lo estás dejando desarrollarse, que entonces esas células se van a trabar, no van a enloquecer, no van a saber cómo lidiar con la vibración que tú estás mandando. Y ahí es donde al deslocarse va a subir más el glóbulo blanco, el rojo, etcétera, etcétera, y vienen los cánceres, vienen las enfermedades. Eso creo que ya todos lo tenemos más o menos claro, pero lo quise puntualizar para que lo veas bien en tu mente. Cada emoción buena o mala que tengas va a hacer algo dentro de tu cuerpo físico. ¿Por qué tus células están ahí para, cómo decirte, para intermediar, para recibir tu reacción emocional y transmitírsela al cuerpo físico? Así es que tenemos que aprender, eso es parte del vivir, a controlar nuestras emociones. Hay que hacer más uso de la inteligencia y controlar y cerrarle la puertecita un poquito más a las emociones, porque las emociones, si están descontroladas, acuérdate lo que te digo, estás enviando mensajes negativos a tu cuerpo físico. Así es que sabiendo esto, tenemos que ponernos conscientes. Mira, no se trata de que yo te diga que no puedes asustarte, que no puedes sentirte triste o que no puedes sufrir una frustración de algún tipo, no, porque somos seres humanos e incluso estamos aquí para experimentar esas cosas. Se trata de educar la mente a no dejarnos ir completamente en la cosa. Me puse triste porque vi la foto de mi madre ahora y eso me llevó a emociones que ya no existen, que están solo aquí en mi mente. Pero entonces la vi sentada en la sala de mi casa conversando conmigo y al meterme dentro de esa escenografía que está aquí inventada porque ya no existe, ¿qué sucede? Mi cerebro, parte de mi cerebro empieza a decir, bueno, pero sí, es muy lindo ver a tu mamá conversando contigo, pero eso no es verdad porque ella no está aquí ahora. ¿Y qué pasa? Cuando te das cuenta de eso, ahí empiezas a sufrir la ausencia y ese sufrir la ausencia es el mensaje que estás enviando a tu célula, que tu célula no sabe lo que es sentimiento de amor o sentimiento materno o sentimiento de ira. Tu célula no sabe de eso, tu célula no sabe solamente de la vibración que tú vas a emitirle y de acuerdo a ello, ella va a funcionar. Imagínate, si tú te dejas ir plenamente en la frustración, plenamente en la tristeza o plenamente en el miedo, sin usar un poco de inteligencia para controlar eso, eso va a desembocar en que cuando termines la situación que estés pasando porque es así y la vas a sobrevivir, entonces tienes que lidiar con una enfermedad que no sabes de dónde vino y la creaste tú con tus pensamientos. El punto es, asústate, pero asústate un poquito y sale de esa escena, entristécete, entristécete un poquito y sale de esa escena buscando ideas inteligentes. O sea, vive tus emociones, pero vívelas con cordura, cierra, ya eche cuatro lágrimas, pienso ahí inmediatamente en las ojeras nuevas, en los nuevos wrinkles y cosas, y entonces yo digo, no, 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 más llanto, que ya con el llanto no puedo resolver nada, pum, y ya empiezo a pensar inteligente, y ahí mis células empiezan a calmarse y a decir, todo está bien, entonces nosotras podemos estar balanceadas. ¿Recibiste el mensaje? Porque de eso se trata mi chispa de luz. Y ya que hablamos de enviarle mensajes y cosas a las células, no estoy muy seguro de cuáles son los mensajes que le estoy dando a las mías en estos momentos en cuanto al weather, porque, como te he dicho siempre, no me gusta mucho el verano, no me gusta, y entonces ya estamos, ya vamos llegando al centro, un poquito a poco vamos llegando al centro de agosto, que ya es el final del verano, en realidad, para la gente que estamos muy al norte, pero, como las temperaturas han cambiado, el weather ha cambiado, todo está diferente, ahora imagino que el verano nos dura un poquito más de tiempo, pero de cualquier manera, qué ganas tengo que se termine esta pegajosería, esta humedad, y que lleguemos definitivamente a esas brisas que empiezan a bajar desde Canadá, esas brisas frías que a mí me renuevan la vida y me gustan tanto. Déjame saber tú, en qué temporada estás ahora mismo que me ves, invierno, verano, y qué es lo que te gusta más. Por lo pronto, mira, te entrego mi corazón, te estoy muy agradecido de que estés ahí aún frente a mí, y créeme, eso es como que vienes a visitarme, aquí, a pasar un momento agradable, en mi piso neoyorquino. Bueno, muchísimas gracias por ello, te deseo lo mejor de lo mejor, y óyeme, volveremos a vernos, y a disfrutar de un exquisito temira, el mío es de canela y no sé cuántas cosas.